Coronavirus en Georgia. Último momento. Cifras de hoy miércoles 1 de abril. Casos confirmados 4.748. Decesos 154. Fulton 638 casos. COP 299. Gobernador de Georgia emitirá orden estatal para quedarse en casa. Kemp anunció la orden de quedarse en casa para todo el estado a partir de esta semana. Las medidas de restricciones serán más estrictas. Kemp también ordenó que todas las escuelas públicas permanezcan cerradas por el resto del año escolar. Residentes de Fulton serán obligados a permanecer en casa. Aquellos que violen la orden podrían ser acusados de un delito menor y sujetos a multas de hasta mil dólares y o 12 meses de cárcel por delito. Críticas a senador de Georgia por no respetar aislamiento. A.J. Smith, sheriff de Florida, desató un comentario en contra de Bruce Thompson, senador del estado de Georgia, que dio positivo por coronavirus y viajó a una casa de vacaciones en la isla en el condado de Franklin, Florida.